Música Mucha atención a los usuarios del Metro de Medellín, por labores de mantenimiento habrá cambios importantes en las frecuencias de la línea B del sistema. El mantenimiento será entre las estaciones Estadio y San Javier, según el Metro de Medellín durante la intervención se modifican los tiempos y habrá que hacer transbordo. La operación de la línea B en estos días tendrá un intervalo de 20 minutos y además deberá hacerse transbordo en la estación Estadio, donde todos los usuarios deben descender del tren y cambiar de plataforma para poder continuar su viaje hacia San Antonio o hacia San Javier. Por esos días de mantenimiento cerca de 25 profesionales estarán encargados de ejecutar los trabajos en la vía férrea que no se realizan de noche por cercanía a la zona residencial. Realizaremos en esta Semana Santa del 6 de abril al 9 de abril unos trabajos de mantenimiento preventivo en la línea B, esto en el horario de 5 de la mañana a 12 del día. Estos trabajos se realizarán con los vehículos auxiliares de mantenimiento para corregir eventuales defectos en la vía férrea. La intervención hace parte del plan de mantenimiento anual del Metro de Medellín que se debe realizar por el desgaste diario que ocasiona el paso de los trenes.